ah cuando vamos a ir por la noche voy a aprender si perdía decía estaba perdiendo si vamos a jugar un índice más de no ganar a él no nos podíamos ir y no era industrialista después que se enteró que yo iba a dirigir yo voy a decirte algo si necesita que te apoye no dejes de llamar yo de verdad no necesite pero esa es la cosa que hacía fidel grande los pequeños detalles y cuando ganamos yo dije bien aunque fidel es industrialista pero se lo dedicamos también fidel no nace otro como él y era completo desde los pies hasta la cabeza y pienso que en mi corazón está las palabras y los encuentros que tuve como comandante siempre hay opciones como que no me extrañan y aquí se llevó mucho 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 todo los atletas de mi época extraña a fidel no sólo y a veces nosotros se va a ver a fidel como si fidel estuviera doblar de la esquina pero eso eso es lo que yo pienso que que nos ha dejado por eso pensamos tanto en él y vamos a ir pensando en el corazón de nosotros de todos nosotros